Luego del México de la posrevolución y de un estado sacudido por la guerra cristera, aparece en la historia de Jalisco hacia el Bajío mexicano, la crueldad de las hermanas González Valenzuela apodada las poquianchis. Recordemos, eran los años sesentas. Aquí en San Francisco básicamente la influencia de estas señoras, pues en su momento cuando existió el antro aquí, pues pasaba desapercibido, era como parte de las actividades un tanto cuanto oscuras que existían en la sociedad, pero no era una situación de mayor impacto. El impacto se sintió y se conoció pues una vez que sucedió el incidente del asesinato del hijo de una de ellas y que se descubrió de qué manera pues trataban a las mujeres. María de Jesús, Delfina, Carmen y María Luisa, oriundas de Jalisco, así como sus compinches, protagonizaron un episodio de corrupción y violencia hacia las mujeres, objetos de servicios sexuales. La calle Valenzuela de la colonia industrial en León y la Ignacio Allende en San Francisco del Rincón fueron los domicilios de los burdeles. Si efectivamente era un lugar agradable, no bonito, porque agradable en el sentido de que tenía sus equipales, muy buena atención, este es el de aquí, los de León, el de Lagos, creo que eran de más calidad. Lo que pesa hoy en día en San Pancho es el desprestigio por ser cabecera del distrito donde se le juzgó. Hay un decreto y aquí lo podemos ver en el Congreso del Estado, en el periódico oficial, donde se prohíben las zonas de tolerancia. Y no solamente en León, en San Francisco del Rincón, en todo Guanajuato. Aquí en Guanajuato desaparece la zona que está en la parte de arriba de la Alameda, en Irapuza sucede lo mismo, en Salaya sucede lo mismo. Pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no se detonan tantas poquianchis en todo el Estado de Guanajuato? Dichas aseveraciones arrojan que las poquianchis fueron encarceladas para demostrar que sí había justicia y por lo tanto fueron presas, pero de conciencia. Pueblos tradicionalmente conservadores. En San Francisco del Rincón, los juicios de valor son contradictorios. Quien las conoció señala una revista policiaca como la culpable de que se haya engrandecido su culpa. La pregunta es después de 51 años, ¿qué ha pasado en México? Donde sigue habiendo trata, donde sigue habiendo venta, donde sigue habiendo abortos clandestinos, donde sigue habiendo inhumaciones. O sea, el hecho de que lo sigamos repitiendo y lo sigamos rescatando, en verdad no ha servido esta apoteótica frase de la historia se cuenta para que no se vuelva a repetir. Todo esto es parte de la memoria colectiva, de la literatura. Una historia real que se ha vuelto mítica. Alicia Gutiérrez, Azteca Noticias.